Un bocado de vida. El impacto de la comida en nuestro bienestar. La comida es mucho más que solo sustento, es la fuerza vital. Lo que consumimos se convierte en parte de nosotros, influyendo en nuestra salud y bienestar. Desde el momento en que damos un bocado, ocurre una compleja reacción en cadena. Los alimentos que elegimos pueden nutrirnos o contribuir a la enfermedad. Comprender esta conexión es vital para vivir una vida plena. Las decisiones que tomamos en cada comida tienen consecuencias duraderas. Revelando lo invisible, alimentos procesados bajo la lupa. Los alimentos procesados, a menudo diseñados para brindar comodidad y sabor, se han vuelto omnipresentes en las dietas modernas. Si bien no todos los alimentos procesados se crean de la misma manera, muchos están cargados de azúcares añadidos, grasas no saludables, sabores artificiales y conservantes. Estos ingredientes, muy alejados de su estado natural, pueden tener efectos perjudiciales para nuestra salud. Los estudios han relacionado el consumo excesivo de alimentos procesados con una miríada de problemas de salud. La obesidad, la diabetes tipo 2, las enfermedades cardíacas e incluso ciertos tipos de cáncer, se han asociado con dietas ricas en alimentos procesados. Estos alimentos a menudo carecen de nutrientes esenciales, fibra y antioxidantes, mientras que son ricos en calorías y pobres en nutrientes. Este desequilibrio puede conducir al aumento de peso, la inflamación y un mayor riesgo de enfermedades crónicas. La sinfonía química, desentrañando los ingredientes artificiales. Los ingredientes artificiales, que a menudo se encuentran en los alimentos procesados, son compuestos sintéticos diseñados para mejorar el sabor, la textura o la vida útil. Si bien algunos ingredientes artificiales se consideran seguros con moderación, otros han generado preocupaciones sobre posibles riesgos para la salud. Ciertos edulcorantes artificiales, por ejemplo, se han relacionado con la disbiosis intestinal, una alteración del delicado equilibrio de bacterias en nuestro sistema digestivo. Este desequilibrio puede tener efectos dominó en todo el cuerpo, lo que podría afectar el metabolismo, la inmunidad e incluso la salud mental. Los colores y sabores artificiales, aunque visualmente atractivos, pueden contribuir a la hiperactividad en algunos niños y se han relacionado con reacciones alérgicas. La farmacia de la naturaleza. Alimentos integrales para una salud óptima. Los alimentos integrales proporcionan nutrientes, fibra y antioxidantes esenciales para la salud. Frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, frutos secos y semillas están repletos de vitaminas y minerales. Estudios demuestran beneficios profundos para la salud. Reducen el riesgo de enfermedades crónicas, mejoran la salud del corazón y respaldan el control de peso saludable. Sección 5. Un plato colorido. Explorando el poder de las plantas. Las plantas, en su notable diversidad, ofrecen una gran cantidad de compuestos que promueven la salud. Desde pigmentos vibrantes que actúan como antioxidantes hasta fitoquímicos únicos con beneficios específicos para la salud, cada fruta, verdura y grano integral aporta sus propias ventajas a la mesa. Los antioxidantes, que se encuentran abundantemente en frutas y verduras coloridas, ayudan a proteger nuestras células del daño causado por los radicales libres, moléculas inestables que contribuyen al envejecimiento y las enfermedades. Los fitoquímicos, como los flavonoides de las vallas, los glucosinolatos de las verduras crucíferas y la alicina del ajo, se han relacionado con una amplia gama de beneficios para la salud, que incluyen una reducción de la inflamación, una mejor salud cardíaca e incluso la prevención del cáncer. Sección 6. Del campo a la mesa. La importancia del origen de los alimentos. El viaje que realizan nuestros alimentos desde el campo hasta nuestros tenedores puede afectar significativamente su valor nutricional y salubridad general. Elegir productos locales de temporada siempre que sea posible asegura que estamos consumiendo alimentos en su punto máximo de frescura, cuando el contenido de nutrientes es más alto. Apoyar las prácticas agrícolas sostenibles, como la agricultura ecológica, reduce nuestra exposición a pesticidas y herbicidas nocivos al mismo tiempo que promueve la biodiversidad y la salud del suelo. Además, comprar en mercados de agricultores locales y programas de agricultura apoyados por la comunidad o CSA fomenta una conexión con nuestras fuentes de alimentos y apoya las economías locales. Sección 7. La conexión intestinal. Cómo los alimentos influyen en nuestro microbioma. Nuestro intestino alberga billones de bacterias, hongos y otros microorganismos conocidos colectivamente como el microbioma intestinal. Este complejo ecosistema juega un papel crucial en la digestión, la inmunidad y la salud en general. Los alimentos que consumimos tienen un profundo impacto en la composición y función de nuestro microbioma intestinal. Una dieta rica en fibra, que se encuentra en frutas, verduras y cereales integrales, actúa como prebióticos, proporcionando alimento a las bacterias beneficiosas de nuestro intestino. Estas bacterias, a su vez, producen ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, que tienen efectos antiinflamatorios y apoyan la salud intestinal. Por otro lado, una dieta rica en alimentos procesados, azúcar y grasas no saludables puede alterar el equilibrio de nuestro microbioma intestinal, provocando disbiosis y potencialmente contribuyendo a una serie de problemas de salud. Sección 8. Comida y estado de ánimo. Explorando el vínculo con la salud mental, la investigación emergente está revelando una poderosa conexión entre los alimentos que comemos y nuestra salud mental. El eje intestino-cerebro, una compleja red de comunicación entre el sistema digestivo y el sistema nervioso central, destaca la intrincada interacción entre nuestro microbioma intestinal, la dieta y el bienestar mental. Los estudios han demostrado que una dieta rica en frutas, verduras, cereales integrales y ácidos grasos omega-3, que se encuentran en los pescados grasos, puede tener efectos que mejoran el estado de ánimo y reducen el riesgo de depresión y ansiedad. Por el contrario, una dieta rica en alimentos procesados, azúcar y grasas no saludables, se ha relacionado con un mayor riesgo de trastornos del estado de ánimo y deterioro cognitivo. Sección 9. Comer para la longevidad. Tomar decisiones para una vida más larga. Las decisiones que tomamos en cada comida tienen el poder de influir no sólo en qué tan bien vivimos, sino también en cuánto tiempo vivimos. Al adoptar un enfoque holístico de la alimentación, centrándonos en alimentos integrales y sin procesar y en un consumo consciente, podemos apoyar los mecanismos naturales de curación de nuestro cuerpo y promover la longevidad. La dieta mediterránea, rica en frutas, verduras, aceite de oliva, pescado y cereales integrales, se ha relacionado constantemente con un riesgo reducido de enfermedades crónicas y una mayor esperanza de vida. Esta forma de comer enfatiza los ingredientes frescos de temporada, las comidas caseras y las comidas compartidas con los seres queridos, promoviendo el bienestar tanto físico como social. Sección 10. Navegando por el paisaje alimentario. Consejos prácticos para una alimentación saludable. En el mundo acelerado de hoy, navegar por el complejo panorama alimentario puede resultar abrumador. Sin embargo, al adoptar algunos principios simples, podemos tomar decisiones más saludables con mayor facilidad. Comience por leer atentamente las etiquetas de los alimentos, prestando atención a los azúcares añadidos, las grasas no saludables y los ingredientes artificiales. Trate de cocinar más comidas en casa, utilizando ingredientes frescos e integrales siempre que sea posible. Llene su plato con frutas y verduras coloridas, con el objetivo de al menos 5 porciones por día. Elija fuentes de proteínas magras, como pescado, frijoles, lentejas y tofu. Opte por cereales integrales en lugar de cereales refinados y haga del agua su bebida preferida. Sección 11. Un pequeño bocado. Un gran impacto. Empoderándonos a través de la comida. La comida no es simplemente algo que consumimos. Es una poderosa herramienta de transformación. Al tomar decisiones conscientes sobre los alimentos que comemos, nos empoderamos para tomar el control de nuestra salud, bienestar y longevidad. Cada bocado es una oportunidad para nutrir nuestros cuerpos, apoyar nuestras mentes y crear un futuro más saludable y vibrante para nosotros y las generaciones venideras. El camino hacia una relación más saludable con la comida comienza con la conciencia, la educación y el compromiso de realizar cambios graduales y sostenibles. Al abrazar los principios de la alimentación integral, el consumo consciente y escuchar la sabiduría innata de nuestro cuerpo, podemos liberar el poder transformador de los alimentos y cultivar una vida de vitalidad y bienestar.